Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi primer episodio como tal, ya desarrollando un tema. La anterior fue introducción, así que bienvenidos a mi podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de auriculares enfocándonos para audio en vivo. Cuál es más conveniente, según su aplicación, qué le vayas a dar, etc. Estuve recopilando también algunas sugerencias de mis seguidores en Instagram para abarcar el tema de esas preguntas también. Y tengo anotadas algunas sugerencias y preguntas que me hicieron y las voy a tocar al final del episodio. Y primero quisiera como que abarcar el tema desde mi punto de vista y luego responder esas preguntas. Pero antes de empezar te voy a contar un poquito de este fin de semana que pasó. No, ya que la idea era grabar este episodio en esa gira, pero no me dio el tiempo ni la vida para hacerlo, entonces lo quiero abarcar ahora. El sábado 10 de diciembre a las 4.30 am pasaron por mi casa para ir al aeropuerto. Teníamos el vuelo a las 7.45 de la mañana aproximadamente hacia Miami, desde Medellín, claro. Ese mismo día llegamos directo al venue, aterrizamos, pasamos migración, salimos de ahí, fuimos directamente al venue donde se iba a realizar el show, donde empezamos a trabajar, picamos algo ahí. Era una fiesta privada de un cumpleaños, no era un show abierto al público. Así que bueno, llegamos, pusimos en marcha toda la cuestión, hicimos soundcheck y nos fuimos un rato al hotel, unas dos horitas nada más. Luego regresamos al venue para cenar ahí y esperar la hora del show que era a las 10.30 pm. Tocamos y había que esperar a que la fiesta termine para poder desarmar, eso era 2 de la mañana más o menos. Así que ahí nos quedamos en camerinos haciendo tiempo hasta que pudimos irnos al hotel a dormir unas dos horitas para luego volver a salir al aeropuerto porque había que viajar a Los Ángeles para un show con Fonseca ese mismo día del viaje, ¿no? O sea, el domingo 11. Y para no extenderme mucho más, dejo la historia y justificación de por qué no pude grabar el episodio ese mismo día desde Miami. Y en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, les cuento la siguiente parte de la historia donde ya viajamos a Los Ángeles. Pero bueno, arranquemos ahora sí con el tema auriculares. Paréntesis acá para dejar algo en claro. Está sonando la alarma ahí del ascensor. Paréntesis para dejar en claro y es que no tomen tampoco literal todo lo que yo diga porque muchas cosas son opiniones, son experiencias personales y que justamente acá las quiero compartir porque seguramente a muchas personas les sirva visualizar las cosas desde otra perspectiva. O sea, mi perspectiva, pero no significa que lo que yo vaya a decir sea la verdad absoluta. Así que ténganlo en cuenta. La primera pregunta que tenés que hacer cuando vos quieras comprar un auricular es ¿para qué lo vas a usar? Ah, que lo quiero usar para todo. Va a estar difícil, va a estar difícil porque todo tiene su pro y todo tiene su contra. Entonces, de pronto sí hay algún auricular que te pueda llegar a servir para todo o que sea bastante bueno para cubrir todas las opciones. Pero seguramente también te va a costar más caras, ¿no? Hay mucha variedad de auriculares porque hay mucha variedad de aplicaciones y si miran el mercado hay 800 millones de auriculares, ¿no? De gama baja, de gama alta, de gama media, con casco, sin casco, abiertos, cerrados, in-ears, con molde, sin molde, ¿no? Hay un montón e inclusive todas las marcas como que tienen más o menos los mismos, ¿no? O sea, todas las marcas abarcan casi que todos, excepto los de molde, que los de molde no lo abarcan todas las marcas. Pero después que abiertos, que cerrados, que in-ears, ¿no? Sin molde, eso casi que todas las marcas tienen. Un ejemplo como para aterrizar esto es pasándolo a un auto. Cuando vos vas a comprar un auto, no vas a comprar un auto que consuma poca gasolina, que andes súper rápido en la ruta o en la carretera, como le llamen en tu país, y que también puedas andar por el campo, en las calles de barro, ¿no? O sea, hay autos que son para campo, ¿no? ¿Qué le vas a poder usar en la ciudad? Sí. ¿Que te va a salir más caro? Sí. Porque tienen otra construcción que está pensado para el campo y que tiene que tener otras características que salen más costosos, ¿no? Un auto para andar solamente en la ciudad puede llegar a ser mucho más económico. Pero si vos querés abarcar, que querés andar en la ciudad y querés andar en el campo, bueno, te toca comprar quizás una camioneta, posiblemente, ¿no? Lo más probable. Y una camioneta va a ser mucho más caro que un simple carro para la ciudad. Y ni hablemos si querés competir. Tampoco hay un auto, ah, yo quiero competir. Bueno, ¿dónde vas a competir? ¿Vas a hacer que competir en la Fórmula 1? ¿O competir en... ¿Cómo es que se llaman estas competiciones de todo terreno? Que es así como campo, montañas, etc. Son dos autos totalmente distintos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En los auriculares pasa exactamente lo mismo. No podés comprar un auricular que te vaya a servir para todo de la mejor manera. Mira, posiblemente sí con un auto de competición para todo terreno, posiblemente lo puedas usar en la ciudad, posiblemente lo puedas usar en el campo, posiblemente puedas competir con ese también, pero no vas a poder competir en Fórmula 1, por ejemplo, con ese. En ese tipo de competición no lo vas a poder usar, pero sí lo vas a poder usar para los demás. Aunque termina siendo un auto mucho más costoso para lo que tiene que hacer y quizás el rendimiento, el consumo, etc. No es el ideal. Entonces, ahí bueno, te compras un auricular para esto, otro auricular para aquello y así. Las características en auriculares, ¿no? De este ejemplo traducido a auriculares, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer sala o vas a hacer monitores? Vas a hacer monitores, pero cuando haces monitores, ¿tus músicos usan auriculares, usan in-ears o usan monitores de piso? ¿Vas a trabajar mezclando en un estudio de grabación? ¿O trabajas en un canal de televisión? ¿O sos productor musical? ¿O cuál es tu profesión, no? Si trabajas en todo esto, entonces lo que yo te voy a recomendar es que tengas varios auriculares que puedas usar para distintas cosas. Yo tengo varios y he tenido más que inclusive los he vendido para no tener ahí auriculares tirados al pedo. Ahora tengo los Ultimate, el modelo Reference, Ultimate Ears Pro. El modelo se llama Reference, que son planos. Tengo 64 Audio, que es la marca. El modelo A12T. Tengo caseta. Un modelo es el ZS10 Pro. Tengo Audio-Técnica, el modelo ATH-E40. Tengo Focal Spirit Profesional. Tengo Gradolav SR325X. Tuve Audio-Técnica de 4 vías sin molde, como in-ear. Tuve también los Bio de Argentina de 2 vías con molde. Tuve los Sennheiser esos de casco HD y un numerito hace mucho tiempo, que fueron los primeros realmente. No me acuerdo qué modelo eran, pero eran esos como que se veía mucho más en estudio. ¿A qué voy con esto? He probado distintas cosas. He buscado lo que yo quería encontrar. Y a mí lo que me interesa es que lo que yo mezcle en un auricular se pueda reproducir en distintos dispositivos y que suene bien en estos distintos dispositivos. Dispositivos, me estoy comiendo la S. Y sí, muchos te van a decir que uno aprende de las fortalezas y debilidades del equipo que posee y hace su trabajo. Pero, déjame decirte que hay un camino mucho más directo y es tener unos buenos auriculares. Unos buenos auriculares planos. Los focal que yo tengo, por ejemplo, enfatizan mucho más los agudos y no tienen tanto grave profundo. En general puedo hacer una mezcla, pero en los extremos me toca no dejarlo como me gustaría estar escuchándolos. Sino que lo que debo dejar quizás es más opaco porque sé que están un poquito exagerados en esas frecuencias, en el auricular. Y cuando lo reproduzcan distintos dispositivos va a quedar más real si yo no lo dejo como me gustaría estar escuchándolo en esos auriculares. Sino que lo dejo más opaco porque sé esta, entre comillas, debilidad, llamémosle, de estos auriculares. Entonces, sí, si conoces las debilidades podés trabajar en base a eso. Pero creo que a la larga es mucho mejor estar mezclando todo el tiempo y escuchando todo el tiempo como realmente debería sonar. Con la cantidad de graves que justa, con esa cantidad de agudos que es la que tiene que ser y que como yo lo escucho en el auricular se va a escuchar en los demás dispositivos porque tengo unos auriculares planos. De paso, al tener esto y al tener esa costumbre de tener unos auriculares que te reproducen la verdad o la verdad más cercana, también estás entrenando tu oído. Porque si vos todo el tiempo mezclas con unos que sabes que no tiene graves y que tiene exagerados los agudos, estás entrenando tu oído a escuchar distinto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás mezclando más opaco y en graves medio estás medio en bola. Entonces estás entrenando a tu oído a que escuches de esa manera. Con lo cual al final de cuentas me parece que no es lo más recomendable. Yo, por ejemplo, tengo un video en mi canal de YouTube de 2015 que mezclé a una cantante en vivo, Sol Cabrera se llama. Y en ese momento estaba explorando a un misbío de dos vías y claro, esos auriculares cuando yo mezclé como quería que estuviera sonando, quedó sonando, cuando lo saqué de ahí y lo subí, quedó sonando con muchos agudos. ¿Por qué? Porque ese auricular no me estaba dando toda esa cantidad de agudos normal, ¿no? Yo estaba ecualizando una mezcla en base a los auriculares para que sonara bien ahí. Pero no era el problema mi mezcla, sino que era el problema que los auriculares no estaban reproduciendo ese rango de frecuencias, por lo cual yo debía exagerarlo para escucharlo más agradable. Y cuando exporté eso y lo subí, que lo dejé así, de hecho, los agudos están muy filosos, muy filosos. O sea, los platillos suenan porque yo le subí en esos rangos. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, lo escuchás, decís, ok, me fui a la mierda con los agudos y vas y lo bajás hasta que encontrás el punto donde en tus auriculares está sonando opaco, pero en el resto de los equipos está sonando bien, normal. Otra de las cosas cuando tenemos estas falencias de los equipos es que podemos apoyarnos de analizadores de espectro y ver las gráficas para ayudarte a nivelar y decir, ah, bueno, ok, me estoy yendo a la mierda con los agudos, ¿no? Poder darte cuenta en una gráfica de espectro completo que le estás subiendo mucho a los agudos para vos escucharlo bien en tus auriculares, pero que realmente la falencia está en tus auriculares. Entonces, les empezás a bajar hasta tener el nivel que vos ya sabes, porque ya lo estudiaste, que es el nivel que tiene que quedar ese rango de frecuencias para que en los equipos se reproduzca de una manera más estándar. Pero tampoco al final de cuentas está bueno depender de unas gráficas. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos gráficas, no siempre vamos a ir a trabajar y vamos a poder sacar la computadora y conectar nuestro analizador de espectro y bla, 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 bla. No lo vamos a poder hacer siempre. Entonces la mejor opción es tener unos buenos auriculares planos que reproduzcan todo y que vos ya los conozcas, obviamente. Y que aparte estés entrenando tu oído de cómo tiene que sonar más o menos bien para sacar adelante cualquiera de estas situaciones que te toque hacer un poco más rápido. Ahora bien, estos auriculares planos que te aíslen, que te dejen escuchar bien, que tengan buenos componentes también para reproducir las cosas, etc. Quizás estén fuera de tu alcance. Y ojo con la palabra que estoy usando, no dije caros, dije fuera de tu alcance, porque también es algo que hay que tener en cuenta. Caro puede ser un auricular que cueste 5 mil dólares y haga lo mismo que otros auriculares que cuestan mil dólares. Si estos dos son iguales, hacen lo mismo, tienen la misma calidad de componentes, suenan iguales o similares, etc. Y uno sale 5 y el otro sale 1, entonces podemos decir que el de 5 es caro. Porque tengo una opción más barata que hace lo mismo. Ahora, es muy distinto a que no puedas pagarlo y que por esa razón lo llames caro. Cuando nosotros no podemos comprar algo, no es que esté caro, sino que está fuera de nuestro alcance. Hay auriculares que están fuera de mi alcance. No es que estén caros, valen eso. Tendrán más drivers, tendrán más cosas, más tecnología, otras cuestiones. Que ahora hay unos nuevos que tienen micrófono inclusive incluido para que puedas escuchar el ambiente y poder tener en la consola un control independiente de ese micrófono que tiene tu auricular para subir o bajar. ¿Cuánto ambiente del público querés escuchar? Bueno, esos de pronto están un poco fuera de mi alcance en este momento. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir ahorrando para en algún momento, si yo veo que es necesario tener ese auricular, poder comprarlo. Pero si no es una herramienta que necesito, está un poco fuera de mi alcance porque me costaría mucho hacer el pago de eso, porque obviamente tendría que dejar de lado algunas otras cosas, etc. Bueno, entonces en ese caso como que no lo compraría, ¿no? Y lo menciono todo esto porque muchas veces me dicen, me preguntan sobre auriculares y yo les recomiendo los que me parecen que deberían comprar para la aplicación que ya les pregunté que cuál iba a ser. Pero me dicen que están caros y me dicen que cuál otra opción más barata. Es que no hay otra opción más barata. Ese es el punto. No es que estén caros. O sea, no te puedo recomendar uno que haga exactamente lo mismo más barato. Porque no hay. ¿Me explico? Si te voy a recomendar uno, te tengo que decir que ese auricular, bueno, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. No va a ser tan bueno como aquel en esto, no va a ser tan bueno como aquel en aquello. Por eso la diferencia de precio. Un auricular que a mí me dio resultado en un 80%, que yo pueda decir, abarco muchas cosas con este auricular, son los Reference de Ultimate Ears Pro. Puestan 999 dólares. Muchas veces sacan promo y esto queda costando un poco menos. Es un número que yo sé que no es tan económico. Pero si te recomiendo otros del mismo modelo, perdón, modelo no, de la misma marca más barato que los hay, de 400 dólares, creo que hay unos, no es lo mismo. ¿Me explico? O sea, sí, tenés molde, tenés aislación, tenés buenos componentes, pero no tenés la misma cantidad de vías y no tenés la misma respuesta en frecuencia. Entonces yo te puedo decir, sí, cómprate los de 400. Vas a tener un buen auricular, pero que posiblemente tenga falencias en los extremos sobre todo, ¿no? Que es donde más se complica en los auriculares muchas veces, ¿no? De tener todo ese rango de frecuencias más plano. Bueno, y ahí entra otra cuestión de decir, bueno, invierto en esto o me compro uno más barato hasta que pueda comprar los otros. Esa es una buena opción, obviamente. Si no, si tenés que ahorrar plata para poder comprarte estos auriculares, bueno, ahorra. Pero ¿qué estás buscando? ¿Estás queriendo llegar a ese nivel de profesionalismo donde decís, bueno, estoy mezclando con algo que yo sé que si estoy haciendo sala y eso va a una televisión, esa mezcla va a funcionarme. Que si estoy haciendo monitores, esa mezcla va a funcionarme para los músicos que tienen otro tipo de auricular distinto al mío. Estoy mezclando de una forma más neutra, más plana, para que en los distintos auriculares que van a tener su énfasis en altas frecuencias o en bajas, sea algo que se escuche agradable igual, ¿no? Por ejemplo, hablando de audio en vivo, los reference es un auricular que te va a servir para hacer monitores, que te va a servir para hacer sala, aunque es un poco más incómodo porque no lo usas tanto más que para chequear cosas, ¿no? Si hay un ruido, si te llega una señal, para escuchar en solo alguna cosa. Y ponerte y sacarte el auricular es más molesto porque es por dentro de la oreja, ¿no? Pero sirve también. Y también te va a servir si tu mezcla de sala va a una radio y televisión porque vas a traer unos moldes que te van a aislar bastante para poder escuchar más detalles mientras estás frente al PA. Y aparte como son planos y los conoces y ya has mezclado, vas a mezclar como te gusta y vas a saber lograr un resultado mucho mejor, mucho más ameno para la televisión. Obviamente en graves, en bajas frecuencias es la parte más difícil porque esos subs se te meten por donde sea. No hay forma de aislar tanto, ¿no? Al final de cuentas te está influyendo. Si vos los escuchas bien en los auriculares, al final de cuentas que estén sonando en el lugar donde estás mezclando, te termina influyendo en la mezcla porque los terminás adoptando de cierta manera y perdés un poco el punto de cuánto está bien y cuánto está mal. Pero más o menos vas por buen camino, ¿no? Ahora, si solo vas a hacer sala, podés optar por algún auricular de casco. Un M50 de audio técnica, por ejemplo, es cómodo y suena bien para que puedas trabajar ahí. También te va a servir para mezclar en casa, te va a servir para hacer la mezcla para televisión. No es tan completo en el rango quizás de bajas frecuencias y no vas a tener la aislación si tenés que hacer una mezcla para televisión con esos. No va a ser la mejor opción, pero es una muy buena opción, muchísimo más barata que unos referentes. Para hacer monitores lo mejor es algún auricular con molde, ¿no? No uno de casco. ¿Por qué? Más que nada para aislarte del ruido externo y poder trabajar a un nivel más bajo de escucha, no tener que lastimarte los oídos y tener a su vez más detalles en la mezcla. Yo ahora tengo el modelo, como les dije, A12T de 64 audio, que están muy buenos en todo sentido. ¿Qué pasa? Si un músico está escuchando con un caseta, es al pedo porque va a escuchar un 50% de tu mezcla. Lo he probado, o sea, yo tengo mis casetas y hago mis mezclas con mis 64. Después me pongo mis casetas y suenan totalmente distinto. No es mi mezcla realmente, en absoluto. Sobre todo porque al no tener molde se pierde mucho el grave y como son muy filosos, por lo menos el modelo que yo tengo es exagerado en frecuencias altas, como que las realzan bastante. Escuchas mucho más los agudos sin tantos graves y al final de cuentas no era esa mi mezcla. Claro, tengo la ventaja que al menos vas a escuchar algo razonable. Si yo estuviera mezclando con unos auriculares que no son planos, que no tienen molde y que no es el mismo modelo caseta del músico, ahí ya sería otro problema o un poco quizás peor. ¿Por qué? Porque yo estaría con mis falencias del caseta que no tiene molde, que tiene agudos exagerados y el músico tiene, no sé, un Shure 215 o tiene uno con molde, ¿no? Entonces ahí se pondría un poco peor la cosa. Una buena opción en monitores es que todos tengan el mismo, ya sea uno bueno, uno intermedio o uno malo. Pero si tienen el mismo, al menos sabes que lo que vos escuches lo van a escuchar los músicos también. Mientras que se pongan bien en el auricular, ¿no? Porque eso es algo un poco tedioso de los auriculares que no tienen molde. Como no tienen molde, el molde solo de una manera te entra. En cambio los otros te los pones y si no te los pones bien, los graves se te van a la mierda. La desventaja de tener unos malos, por ejemplo unos casetas, es que no estás aportando a tu crecimiento profesional desde mi punto de vista porque estás mezclando con unos auriculares que están exagerados, que no tienen todo su rango de frecuencias realmente como es. Pero bueno, eso es una apreciación personal. Yo sé que con algunas cosas puedo llegar a generar como mucho amor-odio en algunos de ustedes, pero la verdad es que nuestro rubro es caro en comparación o en relación a otros rubros que son más económicos realmente, ¿no? O sea, pensemos en un guitarrista. Lo que sale una buena guitarra es lo que sale un buen auricular. Después ellos se compran un pedalcito, nosotros nos compramos un micrófono. Ellos otro pedal, nosotros nos compramos una interfaz de audio. Ellos otro pedal, nosotros nos compramos unos monitores de estudio. Y así sucesivamente. Tenemos muchas cosas para poder comprar, ¿no? Que el micrófono, que la compu, que la interfaz de audio, que el micrófono de medición, que el analizador de espectro de RF, que el analizador del no sé qué, que este software para hacer tal cosa, que el otro software para el no sé cuánto, que el Dante, que tal, tal, tal. Nosotros tenemos un millón de cosas para comprar, mientras que en otros rubros no tienen tantas. Si te tengo que dar un consejo, es que ahorres, pero que te compres cosas buenas. Si querés crecer, obviamente, ¿no? Porque la calidad marca una gran diferencia. Si vas a grabar con un micrófono malo y lo tenés que mezclar, siempre vas a estar a años luz de las mezclas más profesionales que te encantan. Quizá el problema no seas vos, sino que son tus equipos. Y eso puede llegar a generar una frustración, ¿no? Pero en mi experiencia yo trato de comprar cosas de calidad. Si no las puedo comprar ahora, me espero. Me espero, ahorro y cuando puedo las compro. Pero trato de arrancar con cierto nivel, como decir, bueno, listo, arranco con los auriculares, por ejemplo, unos buenos, mil dólares. Listo, pum. Pero ya tengo unos buenos auriculares donde la mezcla va a estar buena. Cuando puedo, me compro unos auriculares mejores. Pero empecé, obviamente, bueno, empecé comprándome cosas mucho más económicos, como para salir del paso, como para hacer el trabajo que tenía que hacer. Y cuando pude, ahorré y compré estos Ultimate. No es que arranqué, bueno, ya les conté la historia, que tuve muchos, y no arranqué con los Ultimate. Me probé muchos hasta que entendí que era una parte muy importante. No podía tener cualquier auricular para trabajar. Tenía que tener unos buenos. Entonces, cuando entendí eso, fue que recién llegué a esos. Porque iba, bueno, me voy a comprar aquellos que tienen más vías. Y resultaba que no era lo mejor, ¿no? Entonces me compré unos, me compré otros, me compré otros, me compré de casco. Hasta que llegué a los references y dije, ok, listo, este punto me gusta. Desde acá puedo trabajar bien. Y de acá para arriba, bueno, obviamente buscando siempre cosas para mejorar y para crecer. Pero pasa, y anécdotas, ¿no? Que cuando haces una compra de estas, yo cuando compré esos auriculares, no trabajaba ninguna banda importante. Eran, trabajaba con varias bandas. Pero era más que nada un, hey, yo quiero crecer, yo quiero hacer bien mi trabajo. Y ya, bueno, si no lo pagan, no lo pagan. Pero es algo que está muy presente y que también me lo dicen mucho. Es que no lo pagan. Es que no puedo cobrar eso. Es que no me rinde, no lo amortizo nunca. Y sí, es verdad. No lo pagan. Pero la verdad también es que mientras vos mejor haces tu trabajo, mientras vos tenés buenas herramientas para hacer mejor tu trabajo, eso empieza a traerte más trabajo también. ¿No? Porque después van a decir, ah, aquel trabaja muy bien. Y te recomiendan y te llaman de allá. Y así, ta, 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 ta. Y eso lo vas a lograr cuando realmente trabajes bien. ¿Cómo vas a trabajar bien? Cuando tengas tus equipos que te permitan a vos trabajar bien. Si tenés unos auriculares económicos que no te permiten escuchar bien lo que está pasando, no vas a poder trabajar bien. No vas a poder marcar una diferencia. Yo en su momento también, en el mismo momento que me compré esos auriculares, más o menos, me compré mi server Waves. ¿Por qué? Porque con las bandas que trabajaba hoy me ponían una consola, mañana me ponían otra, mañana me ponían otra. Y era muy difícil. Primero, que no teníamos tiempo de pruebas, no teníamos tiempo de nada. Hacíamos mucho de telonero en eventos gigantes y nos trataban como telonero, o sea, telonero. Lleguen, conecten sus cosas, hacemos line check, no prendan el PA, no podemos probar, hagan ahí una pruebita, 15 minutitos, toquen ahí arriba del escenario y salimos. Eso me pasaba mucho. Entonces, mi solución para resolver eso fue comprarme los Waves, la tarjeta Waves y el servidor y los plugins y toda la bola. Obviamente, la inversión tuvo que ser listo. Bueno, me ponen por lo general X32 listo. Me compré la tarjeta Waves de X32 y de Yamaha. Esas dos, con esas dos arranqué. Porque eran las consolas que más me ponían, ¿no? Entonces, claro, yo grababa, porque la X32 te graba por USB, me lo grababa, me iba a mi casa, reproducía el show y trabajaba ciertos canales desde Pro Tools, ponía los plugins, me estoy yendo de tema, pero ya vuelvo, ponía los plugins, mezclaba y digo, listo, esto lo copio al super rack, en ese momento era multi rack, lo copio al multi rack y se lo pongo al canal del bombo, caja, tones, voz, guitarra, ta, 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 como los canales más importantes y más difíciles de trabajar cuando no tenés tiempo. Esos los dejaba seteados desde mi casa, llegaba, montaba, abría la sesión y ya con eso tenía adelantado un 50%. Entonces, yo abría con esos 15 minutos que nos daban de Soundcheck, aunque era con auriculares y por eso lo estoy mencionando, lo mezclaba con auriculares y armaba mi mezcla de sala sin el P abierto. Cuando yo abría eso, eso funcionaba muy bien. Ya después empezás a retocar cositas, pero eso ya sonaba, ya funcionaba, no era que estábamos en bolas. Entonces, todas esas herramientas a mí me servían para decir, para conseguir más trabajo, realmente, porque, claro, me veían así que resolvía esas situaciones y que salíamos bien de entrada y que si había otras bandas no tenían la misma fortuna, entonces, claro, era una comparación donde decían, ah, bueno, a este le va bien y a aquellos quizás no tanto. Entonces, te empieza a llegar más trabajo, eso es lo que quiero dejarte como de la anécdota, ¿no? Empieza a salir más trabajo y eso es bueno porque te empieza a salir más trabajo, empiezan a salir mejores, puedes, de pronto, exigir un poco más en tus pagos y empiezas a ahorrar más, empiezas a ganar más y puedes comprarte más cosas o, bueno, empiezas a amortizar aunque no te lo estén pagando directamente porque a mí no me pagaban unos buenos auriculares, no me pagaban mucho menos los wipes, me pagaban como a cualquier operador, pero más trabajo es más plata y poder exigir más también termina siendo más plata. Pero bueno, volviendo al tema de los auriculares, si trabajas en un estudio lo mejor es acondicionar tu sala, poner unos buenos monitores, hacer una optimización de estos monitores, un ajuste para dejar todo perfecto y que vuelva, perdón, y que tu sala sea como tus auriculares, ¿no? Que tu sala suene bien, que no vuelva a pasar como ah, no, que en el estudio tengo una cancelación en 150 Hz, entonces en esa zona lo voy a escuchar al auto porque no sé lo que está pasando, ¿no? Trata bien tu sala o inclusive de pronto comprarte unos auriculares para chequear esas cosas en el estudio mientras estás mezclando porque qué pereza hacer un bounce, exportar, ponerlo en un pendrive o donde sea para irte al auto a escucharlo o irte a no sé dónde a escucharlo, es qué pereza. Entonces en el estudio pasa exactamente lo mismo cuando o sea ponen ahí como que paneles y cositas y qué sé yo y capaz que es una sala cuadrada ponen los monitores con centímetros miden listo ya quedó y se quedan con eso mezclando y seguramente tengas muchos problemas que no conoces si no vas a medir esa sala, si no haces una medición profesional para ver dónde tenés modos de resonancia, dónde tenés sumas y cancelaciones por estos modos, qué tanto reproducen tus parlantes que no estén cancelando entre ellos, capaz que no fuiste tan exacto con el centímetro y te quedaron un poquito corrido y tenés una cancelación de altas frecuencias por esa diferencia de milímetros, todo eso termina afectando de que cuando mezcles en tu sala no va a sonar a cómo realmente va a sonar en otros lugares. En esos casos te puedes apoyar con tus auriculares si no tenés para hacer todo el trabajo de la sala de acondicionar bien la sala, te apoyas con tus auriculares para trabajar las cosas que no puedes trabajar con tus monitores de estudio. Siempre es bueno tener como unos buenos auriculares en un estudio, ¿no? O sea, creo que la mayoría tiene, me parece. y si no tenés y trabajas en estudio, bueno, por ahí considera adquirir algunos para apoyarte con eso. De los in-ears muchas veces hay personas que me dicen que obviamente el molde los cansa mucho, los desgasta, ¿no? Como que les molesta, entonces no pueden tener mucho tiempo los auriculares de molde puestos, entonces te puedes poner unos de casco, a veces el de casco cerrado no te da una buena percepción de lo que estás mezclando, quizás mejor unos de casco abierto, pero bueno, en definitiva para concluir un poco antes de pasar a las preguntas, es que auriculares hay muchos, planteate primero para qué los quieres usar, acá ya te dejé varias soluciones me parece ya para para encarar el tema y ahí para ciertas situaciones hay muchos auriculares la verdad y es de pronto un poquito difícil, yo muchas veces suelo guiarme cuando se me complica un poco, suelo guiarme un poco por los precios porque al final de cuenta el precio también es un indicador de que estás comprando algo bueno y algo malo, aunque agárrenlo con pinzas porque bueno, a veces las marcas te están cobrando obviamente todo su trabajo de marketing entonces terminan siendo más costosos que otros que hacen lo mismo pero que no le ponen tanta plata en marketing entonces el auricular termina siendo un poco más económico pero vas a ver que dentro de todo andan en el mismo rango de frecuencia ¿no? de frecuencia en el mismo rango de precios y como que puedes analizarlo lee bien las especificaciones comparalos entre las opciones ¿no? agarra tres opciones que vos digas bueno estos y mira los precios mira las especificaciones técnicas para hacer una comparación de decir bueno más o menos están iguales en especificaciones técnicas las marcas son buenas son reconocidas entonces ya es otro indicador de que vas a estar comprando algo que va a ser de buena calidad y el precio también ¿no? porque mientras más caro posiblemente sea mejor aunque vuelvo y repito no siempre me ha pasado de comprar algunas cositas que terminaron siendo como costosas ¿sí? no fuera de mi alcance sino costosas en relación a lo que me brindan por el precio que pagué ¿no? que me podría haber comprado alguna otra opción que funcionara mejor pero bueno ahora sí pasemos a las preguntas José pregunta si Inears o Diadema u OverEar los de Diadema no sé bien cuáles son la verdad o no sé si el que no sé cuál es es el OverEar pero de todas formas la respuesta es fácil ¿para qué lo vas a usar? y ya hablamos de esto en el programa Ramiro Gallardo E me pedía que les cuente cuál elijo yo y por qué bueno yo ya hablé un poco de eso pero lo dejo más claro yo prefiero Inears planos que los uso para hacer monitores principalmente me sirven para hacer sala y me sirven para mezclar en vivo si eso sale a TV o a un estéreo también me sirven en casa para mezclar si yo tengo si no tengo una sala tratada acústicamente me acercan mucho más a una mezcla que quiero hacer y para eso uso el modelo Ultimate perdón la marca Ultimate Ears Pro y el modelo Reference de esta marca y ahora también tengo los 64 Audio el modelo A12T que es el que estoy usando últimamente y seguiré con ellos un tiempo más seguro hasta que pueda comprar los Jerry Harvey Audio que son los que quiero probar que también es otra opción que pueden consultar y comprar que están comprando calidad seguramente Alex Razaun pregunta sobre la respuesta en frecuencia la respuesta en frecuencia no es un dato que defina del todo a un auricular cuando estamos hablando de eso hay cosas electrónicas y de construcción que también definen la calidad de dicho auricular si por ese lado va la pregunta por ejemplo la respuesta en frecuencia de los casetas es buena pero la calidad de audio cuando lo escuchas no es tan buena yo lo siento como algo un poco manipulado como si fuera algo un poco ficticio la respuesta en frecuencia si viste cuando vos le subís a los agudos y notas que ese aumento fue un poco artificial que no era natural bueno así es como yo siento a los casetas como que si tiene muy buena respuesta en frecuencia pero la calidad de audio no me parece buena EA fue el mayor costo beneficio entre los los Harvey y los 64 audio y los CTM yo estuve midiendo la la respuesta en frecuencia de los CTM los 64 los Harvey los Jerry Harvey no aún no pero los CTM no me gustan tanto o sea no las pondría en ese nivel de comparación de de Jerry y 64 otra cosa de lo que me fijo cuando cuando analizo y que les recomiendo que miren es la tecnología y el avance que van haciendo estas marcas por ejemplo en Jerry y 64 los veo muy activos buscando nuevas tecnologías y mejoras y avances mientras que al resto los veo simplemente poniendo los componentes dentro de un molde y ya más o menos o sea no es tan simple tampoco la cosa no lo malinterpreten pero veo que ciertas marcas están trabajando duro para innovar y seguir creciendo y seguir aportando cosas y mejorando mientras que otras se quedaron como que esto funciona y nos quedamos ya con esto entonces por eso es que la comparación más que nada es para mí Jerry y 64 audio y abajo estaría como el resto y seguramente hay muchas marcas que no conozco ojo he escuchado algunas otras marcas pero que no las conozco realmente no las he estudiado no son tan comunes quizás en Latinoamérica tampoco entonces por eso es que no no he profundizado soy un verbo pregunta Inears cuántas vías cuántos drivers que marca y esta es una muy buena pregunta marcas lo acabo de decir las que yo conozco recomiendo Ultimate 64 audio y Harvey aunque no los he probado pero a ojos cerrados confío en ellos cuántas vías y cuántos drivers obviamente tiene sus pros y sus contras mientras más componentes tengas y vías va a haber más posibilidades de tener problemas de fase y eso donde no le diste bien al cruce de vías puede significar una cancelación importante y obviamente eso no sirve porque no se puede arreglar con un procesador digital como hacemos con los parlantes pasivos y que también tenemos un problema por ejemplo en sistemas no hay marcas pero hay sistemas que hace mucho tiempo ponían un parlante dos medios y cuatro agudos ¿no? y tenían un problema de fase increíble porque claro tenías que poner muchos componentes muchos más componentes en fase y era mucho más difícil ponerlos porque si en un punto los pones pero te corres un poquitito y en ese punto ¿qué está pasando? ya no está en fase entonces se vuelve mucho más complejo el tema de tener tantos componentes la ventaja de tener componentes también divididos por vías porque no es lo mismo tener componentes y vías o sea dividamos eso también porque una cosa son las vías que es agudos medios grave medio grave medio agudo etc y otra cosa es cuántos componentes tenés para esas cosas en el ejemplo que daba recién del parlante yo les digo tengo un parlante bueno va a trabajar los lows tengo dos medios que van a trabajar las frecuencias medias y tengo cuatro drivers que van a trabajar las frecuencias agudas son cuatro componentes de drivers que trabajan agudos no es que son cuatro componentes que trabajan cuatro frecuencias distintas entonces ese fin fin de paréntesis la ventaja es que cada componente se centra en reproducir de la mejor manera un solo rango de frecuencias y en ese caso las puede hacer mejor puede reproducir mejor su único rango de frecuencias en vez de estar reproduciendo mucho rango de frecuencias porque las longitudes de ondas cuando este componente empieza a vibrar para transmitir la información tiene que vibrar de muchas maneras distintas para reproducirte todo este rango de frecuencias entonces ¿qué pasa con eso? ventajas y desventajas si yo tengo más vías más componentes la desventaja es que va a ser más problemático y quizás dependiendo ya de la marca de cómo lo trabaje puede llegar a tener más problemas de fase y un problema de fase significa que la respuesta en frecuencia va a estar afectada con una cancelación o con una atenuación en cierto rango de frecuencias como lo que sea lo que pueda llegar a surgir de eso mientras que tener un solo componente la ventaja es que no vas a tener problemas de fase la desventaja es que bueno ese componente que también va a reproducir todo el rango de frecuencias están las dos cositas ahí igual yo no soy experto en auriculares tampoco entonces todo lo que puedan averiguar averigüen si lo quieren compartir conmigo me pueden encontrar en mis redes sociales en instagram en facebook tiktok youtube me mandan un mensaje y me cuentan che investigué esto papapan que a mi me encanta seguir aprendiendo todo el tiempo ese producciones1 dice quisiera saber cual es la mejor opción para mezclar audio en vivo y ok bueno ya lo charlamos yo compraría in-ears pero si haces solo sala quizás te ahorras una moneda y te compras unos de casco pero depende que vayas a mezclar yo para audio en vivo iría por in-ears ricardo romero b opinión sobre los casetas no me gustan los casetas para audio en vivo es una solución barata que funciona si estás arrancando pero si ya tenés una continuidad y estás trabajando en shows en vivo y con in-ears no seas tan rata y comprate unos buenos auriculares ya seas músico o seas sonidista al final de cuentas al escuchar bien un músico se va a sentir más cómodo y también vas a aprender y vas a crecer profesionalmente va a poder notar también si su ingeniero es bueno o es malo y va a poder pedir cosas con criterio me parece que si escuchas con auriculares baratos no puedes exigir mucho a tu operador me ha pasado de que me pidan cosas que realmente están como que en la mezcla solo que no las reproducen sus in-ears como bajistas por ejemplo no van a lograr escuchar bien el bajo con un auricular bien que no perdón con un auricular que no les encaja bien en la oreja entonces a eso es a lo que voy yo con todo esto que les comentaba de poder exigir poder tener más criterio poder crecer profesionalmente tanto si sos músico como sonidista y poder exigir también a tu sonidista ciertas cosas porque si tu auricular no estás reproduciendo cierto rango de frecuencias no vas a poder exigir no vas a poder pedir cosas y etc otras cositas también que ya hemos charlado sobre esos auriculares que no como que no son planos y como que reproducen algunas cosas exageradas la calidad sobre todo del auricular de los componentes etc diegofer 7 alguna recomendación para mezclar in-ears no sé si tengo alguna recomendación especial como que es muy relativo muchos dicen que suena un disco por ejemplo pero eso la verdad es que no sucede tan literal porque el músico necesita escuchar lo que está tocando por encima de los demás sobre todo y ahí ya no es un disco su mezcla yo parto de tratar de mezclar con un disco pero es que en vivo considero que cambia un poco el significado de eso ya que no solo estás mezclando para un músico sino que estás mezclando para que ese músico ejecute bien su instrumento y aparte esos instrumentos están sonando en vivo en un entorno completamente en vivo entonces se te mete lo del sidefield se te mete lo del PA que la batería que la tenés al lado se te mete mucho más por ciertos micrófonos entonces no tenés tanto control del nivel de ciertas cosas y en esas condiciones bueno creo que no se puede llegar a lo que es realmente un disco pero volviendo al punto si parto de la base de tratar de mezclar un disco como armar una base de todo en lo que en donde todos los instrumentos estén trabajando en conjunto de una manera bien muy agradable y luego empezar a enviarle cada cosa a cada músico según quiera escuchar porque hay gente que no le gusta escuchar todo hay que entender también un poco y ponerse en el lugar del músico donde no sé si es una guitarra y un tecladista de repente si ambos hacen muchas cosas como de solos o o riff o cosas agregadas a la canción constantemente de pronto puede llegar a ser un poco incómodo para ese músico que está escuchando al otro que está haciendo otras cosas totalmente distintas y que no mantiene como una base entonces se agarran más que nada de los instrumentos que le dan la base para que esta persona pueda hacer lo que tiene que hacer y dejan a un lado o dejan más bajito o lo anulan cosas que puedan interferir o distraerlos o chocar o lo que fuera entonces depende mucho del músico lo que quiera hay músicos de todo tipo músicos muy profesionales que saben completamente lo que quieren que hasta te piden en decibeles las cosas que quieren subimos 3db en frecuencias altas del teclado por ejemplo hay músicos que tienen ese nivel de profesionalismo porque bueno obviamente tienen muy buenos auriculares porque tienen una carrera donde se han preocupado en entender también el lenguaje técnico y saber lo que están pidiendo y al final de cuentas eso es lo mejor que pueden hacer porque al final de cuentas ellos son los que están escuchando son los músicos nosotros trabajamos para los músicos y al final de cuentas el que está en escenario tocando su instrumento y dando lo mejor de sí es el músico entonces mientras mejor sepa lo que él quiere escuchar lo que necesita y poder comunicar lo que necesita va a ser mejor para el músico y del lado del sonidista tenés que tener un sonidista obviamente que esté a la altura de que lo que te pida vos se los puedas dar pero bueno eso ha sido todo por este capítulo que hablamos bastante sobre auriculares espero que les haya gustado espero bueno este es el primer episodio me gustaría que me escribieran por instagram mensaje a ver que les pareció como feedback también de si les gusta este contenido si cositas para mejorar etc todo lo que tengan ahí para comentarme mientras sea constructivo bienvenido en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio que vamos a hablar de una cuestión de mezcla y preamplificadores que que ya estaremos charlando al respecto y bueno gente te quiero invitar a mi patron que ya lo estoy lanzando estoy trabajando en él la idea va a ser tener un espacio de una carrera de audio en vivo ahora sí que de 0 a 100 pero abarcando temas de lo más básico hasta lo más avanzado y trabajando mes a mes ¿no? tomándonos el tiempo y el tiempo también que bueno obviamente si vos tenés disponibilidad de estudiar a full los tiempos se van a cortar de la carrera pero si no tenés tiempo no importa porque al final de cuentas lo manejas vos y el programa se puede estirar todo lo que necesites según puedas ir dedicándole el tiempo al estudio entonces la flexibilidad de tiempo está para todo aquel que quiere o que quiera profundizar y aprender mucho más de audio vamos a tener ese espacio ¿no? es lo que quiero ofrecer y para aquellos que quieran justamente aprender cómo se trabaja en audio en vivo desde cero también vamos a tener ahí el espacio para meterle con todo me pueden seguir en mis redes sociales estoy en todos lados en Instagram en Facebook en TikTok en YouTube como León Sonido Virtual mi Patreon también es León Sonido Virtual y nada nos vemos en el siguiente programa hasta aquí el episodio de hoy no te pierdas el próximo y mantenete al tanto de las novedades en las redes sociales de León Sonido Virtual león Sonido Virtual